Bueno, Aníbal, punto importante en un campo complicado y ante un gran rival, ¿no? Sí, al final competimos bien, sí es verdad que tuvimos buenas opciones en la primera parte, incluso para ponernos por delante. Ellos salen después bastante fuerte en la segunda parte, donde se encuentran con varias acciones que nos meten ahí en la área y consiguen el gol, pero bueno, nos supimos reponer de esa salida tan intensa de ellos, marcando el gol, y bueno, con uno más y con uno a uno tratamos de cargar el área, pero bueno, no pudimos conseguir la victoria, pero bueno, vamos para casa con un puntigo más. Una actuación global muy buena, ¿no? Una primera parte buena del equipo, una segunda parte que pese al gol, como tú has dicho, va de menos a más y termina mereciendo la victoria. Sí, al final el equipo salió enchufado, sabía que iban a salir muy bien en su campo, con su gente, el equipo salió serio, concediendo muy pocas acciones en la primera parte, y bueno, a seguir trabajando y seguir mejorando en líneas defensivas, porque siempre tenemos opciones de marcar. Una lástima, ¿no? Esas últimas ocasiones que han rozado el gol, sobre todo la de Azen, ¿no? Sí, al final, si metemos esa, te vas con tres puntos y te refuerzas de cara a lo que se viene el miércoles y la semana siguiente, entonces bueno, a seguir trabajando y seguro que las victorias vendrán pronto. Y el miércoles vuelta a casa con la gente y con estas ganas de conseguir otra victoria, ¿no? Sí, al final sale reforzado después de hacer un buen partido ante un gran rival. Sabemos que el miércoles va a ser otra película diferente, con un equipo que está en la parte alta también, pero bueno, seguro que con nuestra gente, nuestra casa, haremos las cosas de la mejor manera para conseguir los tres puntos.